Muy buenas tardes, son las 3 menos 20 pasadas, una hora menos en Canarias. Comienza en este momento la anunciada comparecencia de la ministra portavoz, María Jesús Montero, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ministra portavoz, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y, como siempre, permítanme que mis primeras palabras sean para trasladar el sentir el pésame del Gobierno a las familias y a las amistades de las personas que han fallecido como consecuencia de esta pandemia, de esta enfermedad. Y también, como no, nuestro apoyo, nuestra solidaridad hacia todas aquellas personas que aún se encuentran convalescientes o que permanecen hospitalizadas, que luchan, en definitiva, por superar la enfermedad con la ayuda inestimable de los profesionales sanitarios. Y, efectivamente, son ellos, los médicos, las enfermeras, los celadores, el personal administrativo, el conjunto de la plantilla que trabaja en nuestro centro sanitario, a quienes tenemos cada día que dar ese aplauso colectivo porque hacen un esfuerzo titánico por recuperar la salud de las personas, esfuerzo que se viene manteniendo durante estos dos meses. Y, por supuesto, queremos desde aquí brindarle un tributo por su compromiso en la calidad, pero también en la cálide a la hora de atender a cada una de las personas que llegan a los centros. El día de hoy, el presidente ha tenido esta mañana una nueva conferencia de presidentes de Comunidades y Ciudades Autónomas. Quiero recordar que es la décima desde que se declaró este estado de alarma. Esta coordinación, esta vinculación permanente con los presidentes de Comunidades Autónomas, sin duda, permite compartir reflexiones, pero, sobre todo, tomar decisiones compartidas para que todos podamos avanzar juntos y avanzar unidos. En esta ocasión, el presidente del Gobierno ha compartido con los presidentes los avances que se están produciendo en el plan de desescalada hacia esa llamada nueva normalidad y también la intención que expresó en rueda de prensa en el día de ayer de solicitar al Congreso de los Diputados una nueva prórroga de este estado de alarma que esperamos que sea la última y por un plazo aproximado de un mes. El motivo lo conocen ustedes porque el propio presidente lo expresó. Las cifras de la epidemia siguen teniendo una tendencia positiva, pero todavía persiste en riesgo que tenemos que controlar y vigilar. Y, por ello, sigue siendo fundamental la restricción cada vez más modulada de la movilidad de los ciudadanos que se sustenta jurídicamente en la figura del estado de alarma que contempla nuestro ordenamiento constitucional. El ministro de Sanidad y yo creo que todos los miembros del Gobierno no nos vamos a cansar de insistir en que tenemos que mantener la cautela y la prudencia necesarias. De hecho, hemos avanzado muchísimo, pero aún no hemos llegado al final de la fase, al final del camino. Por eso, ni las prisas, ni las presiones, ni los discursos que alimentan los agravios son buenos consejeros en esta situación. Comprendemos que puede haber personas que aspiren a recuperar su vida ordinaria tal y como eran, pero todavía tenemos que esperar un poco, porque esto no va a ocurrir hasta que la ciencia no nos permita tener tratamientos médicos eficaces o el descubrimiento de una vacuna que nos permita protegernos. Por eso, insistimos en calentar falsas ideas en este sentido. No solo nos contribuye a que progresemos de forma más segura, sino que resta posibilidades de poder hacerlo. El presidente del Gobierno en la mañana de hoy ha sido muy claro al respecto y también lo ha ido trasladando a la opinión pública durante toda la pandemia. Hemos explicado al país la gravedad de la situación en la que nos encontramos, las razones o los motivos por los que hemos ido adoptando diferentes decisiones en el terreno sanitario, pero también en el económico y en el social. Y también se ha ido explicando cómo se iba a articular esta desescalada, poniendo de manifiesto que se haría de forma asimétrica, de forma gradual, ya que la pandemia también ha tenido comportamiento desigual en los diferentes territorios. Como saben, también esta semana hemos tenido el resultado de la primera oleada del estudio de cero prevalencia que confirma que la expansión del virus ha sido muy distinta en función de la zona. Esto viene a reforzar esta idea que les planteaba de la estrategia asimétrica que estamos siguiendo en la desescalada, una estrategia correcta, necesaria y conveniente. De hecho, la nueva solicitud de la prórroga del estado de alarma nos tiene que acompañar durante este periodo de la desescalada y nos tiene que proporcionar el tiempo suficiente para ir recorriéndola de forma segura y con prudencia, con la que necesitemos en cada uno de los territorios. La seguridad de uno depende de la de otro, y esto es así de sencillo, pero también de complejo. Por eso, se trata de un decreto que se ha redactado de la manera más flexible posible dentro del marco de los criterios sanitarios, de los criterios científicos y en cogobernanza con las comunidades autónomas. Diría que ha sido patente durante todas estas semanas la sensibilidad que el Gobierno de España tiene con las peticiones, con las necesidades de las comunidades autónomas, y así lo hemos ido demostrando en los diferentes estados de alarma y también en las órdenes ministeriales que ha ido firmando el ministro de Sanidad. Daremos cuenta de esta nueva redacción, de esta nueva prórroga, en el próximo Consejo de Ministros, que aprobará su solicitud y esperamos, y así lo deseamos, que los grupos políticos entiendan la importancia de mantener el estado de alarma y que contribuyan con su voto a que podamos seguir recorriendo la desescalada de forma segura. Hoy sabemos que este estado de alarma ha permitido que en nuestro país se puedan haber salvado alrededor de 300.000 vidas. De ahí su importancia y de contribuir con una salida ordenada no solo a la consolidación de esta cifra, sino a su incremento, como creemos, estamos seguros que así se hará. Este es un Gobierno que escucha, lo viene demostrando durante todos estos meses y, por ejemplo, en la reunión de hoy también hemos tomado nota de las cuestiones que las comunidades autónomas nos han trasladado, algunas de forma unánime, por ejemplo, la conveniencia de utilizar, de hacer uso obligatorio de las mascarillas en los lugares públicos, una medida que el Ministerio de Sanidad estaba estudiando y que la regulará en los próximos días. Igualmente, se nos ha trasladado y hemos compartido desde el Gobierno de España que los municipios de menos de 10.000 habitantes puedan gozar de las mismas condiciones que los de menos de 5.000 habitantes. Por ejemplo, que no haya franjas horarias a los momentos de salida de los ciudadanos. De esta manera y de otras menores, que también se van a analizar, seguiremos trabajando y cooperando con el conjunto de comunidades autónomas. De hecho, la última medida que apunta también en la colaboración económica ha sido, en esta última semana, la asignación de 4.152 millones de euros para compensar parte de la desviación del objetivo de déficit del año 2019. Un dinero que viene a incrementar en un momento oportuno la liquidez de las comunidades autónomas, dotando de mayores recursos a las mismas para hacer frente a esta pandemia, pero también contribuyendo a pagar a tiempo a los proveedores de las Administraciones. Yo diría que nunca un Gobierno de España ha hecho un esfuerzo mayor para garantizar la liquidez y la financiación de las comunidades autónomas. Desde el inicio de la pandemia se actualizaron entregas a cuenta, 7.907 millones, se puso en marcha un fondo social extraordinario con 300 millones, también el Ministerio de Sanidad distribuyó 300 millones para frenar la pandemia, se aprobaron otros 25 para garantizar las becas comedor, o se negoció con la Comisión Europea que las comunidades puedan destinar hasta 3.200 millones de los fondos FEDER no ejecutados para luchar contra esta pandemia. Y a todo ello se suman los 16.000 millones del fondo de transferencia COVID-19 no reembolsable, no préstamo, que no tiene, por tanto, ningún tipo de condicionalidad y que se destina a cubrir el incremento del gasto sanitario, del gasto social o la caída de ingresos con motivo de la situación económica. En definitiva, medidas que se han puesto en marcha por en torno a 32.000 millones de euros, un esfuerzo inédito para garantizar que todos los españoles vivan donde vivan, tengan o no tengan recursos económicos, si puedan disponer de un estado del bienestar fuerte y, sobre todo, de un sistema sanitario universal y de calidad. Son recursos que benefician directamente a las comunidades, pero también se han puesto en marcha otras medidas que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las familias, de los trabajadores, de los colectivos vulnerables, de los autónomos o de las empresas. Todo ello en medida que, de otra manera, repercuten, directa o indirectamente, en el territorio. Repercuten comunidad por comunidad, provincia por provincia o ciudad por ciudad. De hecho, se han movilizado 140.000 millones de euros para responder a esta crisis de emergencia sanitaria acompañado de la crisis económica. Un esfuerzo ingente donde solicitamos también que Europa avance de forma más ambiciosa y contundente en respuesta para combatir este virus. Los Estados miembros hemos parado este primer golpe, el más inmediato, el urgente, pero la respuesta europea se tiene que articular pronto y tiene que hacerlo desde la óptica de no seguir cimentando una brecha, un camino de dos velocidades y atender realmente estos esfuerzos extraordinarios que estamos acometiendo algunos países con motivo de la pandemia. De igual forma, en el ámbito interno, el Gobierno seguirá trabajando para que el gran acuerdo social que se cerró con los agentes sociales la semana pasada pueda contagiarse, pueda reproducirse en el Congreso de los Diputados, en la comisión que se creó a tal efecto, pero también en el ámbito institucional con comunidades y ayuntamientos. Por eso, y con ello termino, este Gobierno seguirá poniendo todo su empeño en alcanzar estos consensos, porque sabemos que de esta crisis tendremos que salir más unidos que nunca. Con ello, doy también la palabra y las gracias al Ministerio de Sanidad para que le aproxime las cifras sanitarias del día de hoy y algunas consideraciones de especial interés. Muchísimas gracias, ministra. Buenas tardes. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, una breve reflexión sobre los datos de hoy. Saben ustedes, los hemos notificado esta mañana por parte del doctor Simón. Hemos tenido en las últimas 24 horas 421 nuevas personas contagiadas. Supone un incremento del 0,18%. Hemos de lamentar el fallecimiento de 87 personas a cuyos familiares ya llegados les manifestamos nuestras condolencias. Es verdad que es la cifra más baja de fallecimientos desde el 15 de marzo, por debajo de 100 personas, pero en esta materia un solo fallecimiento pues hiere nuestros corazones y, por tanto, insisto en trasladar las condolencias a todos los familiares ya llegados a estas 87 personas. Y hemos de celebrar que 2.719 personas se han recuperado y suman ya 149.536 las personas que han conseguido recuperarse de la enfermedad. De estos datos que hemos dado a conocer esta mañana y que yo les he repasado brevemente, creo que podemos sacar tres lecciones. En primer lugar, que el estado de alarma funciona. Lo he repetido varias veces, pero creo que es bueno insistir en ello. Empezamos el 14 de marzo con índices de contagio superiores al 35%. Bien, hoy estamos en el 0,18%. El estado de alarma funciona. Es una herramienta constitucional que se ha demostrado eficaz y es fundamental levarla hasta el final del proceso de desescalada. Como saben, el presidente del Gobierno anunció ayer y lo ha también reiterado la ministra portavoz. Vamos a solicitar una prórroga adicional por un periodo aproximado de un mes para llevarlo hasta el final del proceso de desescalada. Es fundamental mantener esta herramienta constitucional que tan eficaz se ha demostrado permitiéndonos pasar de un 35% de incrementos de contagio a un 0,18%. En esta materia también quiero ser muy claro. Un solo contagio ya nos exige mantener siempre la guardia alta. Insisto, un solo contagio nos exige mantener la guardia alta. La segunda lección que podemos sacar de estos datos es que la prudencia ha sido la mejor consejera que hemos tenido. Por lo tanto, cada paso que demos será un paso seguro. Insisto, cada paso que demos será un paso seguro. Y la prudencia significa también prolongar el estado de alarma hasta el final del proceso para seguir manteniendo esta actitud máximamente prudente, cautelosa y de seguridad. Y la tercera lección que quisiera compartir con ustedes es que el confinamiento nos ha permitido salvar vidas y ha beneficiado a todas las comunidades autónomas. Por tanto, también es importante mantener los instrumentos que nos permiten mantener este confinamiento ahora ya asimétrico y desigual según la evolución epidemiológica, el estado epidemiológico de cada comunidad autónoma, pero mantener el instrumento que nos permite mantener la posibilidad de este confinamiento también hasta el final del proceso de desescalada. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes es hacer referencia a varias órdenes que han salido en los últimos días. Primero, recordarles que ayer por la tarde salió publicada en el Boletín Oficial del Estado la orden que especifica aquellas actividades permitidas en la fase 2 del proceso de desescalada, también aquellos alivios o mejoras que se permiten en la fase 1 y que detalla también aquellas particularidades y aquellas unidades territoriales que pueden progresar de fase y, por tanto, tienen toda la información disponible en esta orden ministerial publicada. Decir también que ayer, el viernes, salió publicada una orden del Ministerio de Transportes y Movilidad General Urbana designando varios aeropuertos y puertos como aeropuertos y puertos de entrada. En concreto, quiero recordar que había cinco aeropuertos designados, el aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona-Alprat, el aeropuerto de Gran Canaria, el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, el aeropuerto de Máraga-Costa del Sol y el aeropuerto de Palma de Mallorca. Pues bien, esta tarde o mañana, en el Boletín Oficial del Estado, aparecerán ocho aeropuertos designados más. Son aeropuertos que serán designados como puntos de entrada con capacidad de atención de emergencias de salud pública internacional y, en concreto, son los aeropuertos de Valencia, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife Sur, Alacán-Elx, Sevilla, Menorca e Ibiza. Insisto, esta orden ministerial, en este caso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que complementa el conjunto de aeropuertos designados, aparecerá publicada esta tarde o mañana en el Boletín Oficial del Estado. Y anunciarles, como también ha anticipado la ministra portavoz, que estamos trabajando en dos nuevas órdenes que van a salir publicadas en los próximos días. Una referente a todo un paquete de medidas en el ámbito de la España rural. En concreto, ahí podemos anticipar que todas las medidas que estaban permitidas para poblaciones núcleos de habitantes de menos de 5.000 habitantes van a ser extendidas a aquellos núcleos de menos de 10.000 habitantes. Habrá también algún otro tipo de medidas que estamos acabando de estudiar con las comunidades autónomas que nos han hecho llegar un conjunto muy interesante de propuestas en esta materia. Se trata de adaptar la desescalada también a la raridad de la España rural, que tiene unas características que permiten flexibilizar algún tipo de medidas y, por tanto, estamos trabajando para, en las próximas horas, insisto, sacar una orden que especifique todas estas medidas que les estoy anticipando. Y otra orden en la que estamos trabajando, también lo anticipaba la ministra portavoz, para salir publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado, hace referencia al uso de mascarillas. Hay un consenso muy amplio, una unanimidad, en que hay que reforzar la obligatoriedad del uso de la mascarilla y estamos evaluando esto con las comunidades autónomas y también con un conjunto de expertos para precisar en una orden en la que está en los próximos días la obligatoriedad de las mascarillas. La tercera cuestión que quería compartir con ustedes es una reflexión relativa al proceso de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad. Valoramos muy positivamente, de hecho también hoy ha sido objeto de discusión en esta décima conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno en todos los mecanismos de cogobernanza que están presidiendo este proceso de desescalada. El presidente del Gobierno ya informó también ayer de una desescalada institucional. En este proceso de desescalada institucional, en la prórroga que se va a solicitar al Congreso de los Diputados para un plazo de aproximadamente un mes para acabar con el proceso de desescalada, pues en este proceso de desescalada institucional las autoridades delegadas van a quedar lucidas al Ministerio de Sanidad. Yo creo que esto también, la desescalada institucional, digo, es una buena noticia, y recuperando todo lo antes posible los ámbitos de máxima normalidad. Y les quiero decir que mi prioridad como ministro de Sanidad va a seguir siendo siempre la misma. fomentar la unidad y salvar vidas. Y salvando vidas, salvar empleos, y salvando vidas, salvar empresas, con un único denominador común como país, que es que la salud siga siendo lo primero, porque debe de seguir siendo lo primero en estos momentos. Muchísimas gracias. Pues, gracias, ministros. Pasamos, por tanto, a las preguntas del grupo periodístico compuesto hoy por estos medios, Radio Nacional de España, Consalub, Telecinco, Estrella Digital, Argon TV, el grupo YOLI, Cadena 3 de Argentina, Crónica Balear y La Estampa. Comenzamos con Radio Nacional de España. Os pedimos que el audio funcione. Ya sabéis, tenemos por delante una decena de turnos de palabra. Decís vuestros nombres, por favor. Radio Nacional, adelante. No te escuchamos, Sandra. No te preocupes. Si no, pasamos al siguiente y volvemos a encontrar la conexión contigo. A ver si estuviera preparado Consaluz. Vamos adelante con Consaluz. Adelante. Bueno, pues dos de dos. Intentamos la tercera. A ver si a la tercera va la vencida. Siempre tenemos la dificultad añadida de tener que colocar el audio, lo que en inglés decimos el mute o desmutearlo en ese anglicismo. A ver si es posible que intervenga Telecinco y si no, revisamos un poco lo que está ocurriendo con el sonido. Telecinco, adelante. Bien. Debemos de comprobar que entonces debe ser algún problema en la entrada del sonido desde los medios de comunicación porque sería demasiada casualidad que tres medios a la vez no tuvieran sus sonidos preparados. Vamos a darnos un instante. Si les parece, insistimos en que este grupo de periodistas que hoy tenemos es Radio Nacional, Consaluz, Telecinco, Estrella Digital, Aragón TV, el grupo JOLI, Cadena 3 Argentina, Crónica Balear y La Estampa. ¿Volveríamos al principio? A Radio Nacional. Sandra, a ver si ahora es posible escucharte. Buenas tardes. Bueno, seguimos viendo que no, ministra portavoz. Lo digo porque parece claro que debemos de tener algún problema en la salida de señal desde nuestra realización. En ocasiones sí que hemos visto la posibilidad de que hay una combinación de dificultades, pero ahora sí parece que es un problema nuestro. Vamos a intentar superarlo, compañeros, porque esto, bueno, ha ocurrido en algún otro momento. Si no fuera así, si aún así quisiera, invito a añadir alguna consideración más, ministra y ministro de Sanidad, mientras lo solucionamos. Bueno, pues si en todo caso, queríamos ambos destacar el clima de cordialidad que se ha vivido en la conferencia de presidentes. Yo creo que todas estas reuniones continuadas nos han permitido en los últimos meses establecer las prioridades de todas las políticas que se dirigen a los ciudadanos. Desde el Gobierno de España son muy útiles porque nos permiten tomar nota de algunas especificidades, algunas cuestiones, que porque adquieren especiales características en una parte del territorio tiene sentido hacerlo a nivel global. y, por otra parte, se han expresado por parte de los presidentes autonómicos y del propio presidente Sánchez preocupaciones en torno a la vuelta a normalidad al turismo, de qué manera se tiene que comenzar el curso escolar, cuestiones que han ido acompañando durante toda esta semana y que han sido objeto también de alguna forma de compartir esas reflexiones en cada uno de los entornos, de manera que siempre son reuniones muy constructivas y que nos permiten avanzar y seguir creciendo. Como saben, desde hace semanas también formulan preguntas a través del chat habilitado para estas cuestiones y que tenemos aquí varias que pueden servirnos como introducción mientras se van resolviendo los problemas y nos permiten hablar directamente con ellos. Desde Diario 16 pregunta este diario ¿alguien podría, por favor, considerar si la salida, el horario libre de la salida en los pueblos de menos de 10.000 habitantes es también para los territorios en fase cero? Ministro, si lo podría aclarar. Si estamos trabajando para la región en España rural y que he anticipado que son medidas que aplicarían aquellos núcleos urbanos de menos de 10.000 habitantes, aplicaría en cualquier caso. No estaría vinculada en principio a ninguna fase sino que sería de aplicación inmediata desde el momento en que se adoptara esta medida. Por tanto, en lo que se refiere a las franjas horarias que estaban establecidas para determinados colectivos y que regían para municipios de más de 5.000 habitantes en el momento en que publicáramos esta orden que, insisto, va a ser en los próximos días todas estas franjas decaerían y sería una orden de aplicación inmediata para todos aquellos núcleos urbanos de población inferior a 10.000 habitantes. Y en reformas preguntan que ustedes han dicho que se va a regular la obligatoriedad de las mascarillas en espacios públicos. ¿Entonces serán obligatorias no solo en el transporte? Estamos revisando todo lo concerniente a mascarillas. Hoy ha habido una unanimidad en que hay que reforzar el uso obligatorio de mascarillas. Yo no quiero anticipar los detalles concretos de esta orden en la que estamos trabajando. Mañana lunes tenemos otra reunión interterritorial, el plenario de la interterritorial con las comunidades autónomas. Están los expertos también trabajando en este sentido. Sí que habrá un reforzamiento del uso de la obligatoriedad de las mascarillas pero permítanme que hasta que no tengamos la orden cerrada no avancen ni anticipe más detalles al respecto. Vamos a ver si es posible ya una vez localizado la dificultad que teníamos anteriormente. Volvemos por tercera vez a pedirle a Radio Nacional que lo intente. Adelante. Buenas tardes, ¿ahora sí? Sí. ¿Se me oye bien? Hola, la tercera va a la vencida. Buenas tardes. Tenía varias preguntas. Por un lado, ¿nos pueden concretar por cuántos días van a pedir la prórroga del estado de alarma? Porque la ley obliga a fijar un plazo concreto y están hablando de aproximadamente un mes. Serían menos, más, ¿cuántos días? Por otro lado, ¿la cuarentena a los extranjeros se prolongará más allá del estado de alarma? Y al ministro Illa en concreto le quería preguntar por la Comunidad de Madrid. Bueno, me están llamando al tindre. Quería preguntarle por la Comunidad de Madrid. Habla el Gobierno de la Comunidad de Madrid de un trato discriminatorio, de decisiones arbitrarias, políticas. ¿Por qué no se publican los informes en base a los cuales las comunidades autónomas pasan de fase? ¿Por qué el informe de la Comunidad de Madrid en concreto se firmó tres horas después de anunciarse que seguía en la fase cero? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Por fin, Sandra, que pudiste entrar con el audio, decir que efectivamente nosotros llevamos trabajando durante mucho tiempo en todas aquellas medidas que nos permitan de alguna forma hacer una desescalada ordenada y que por tanto necesitemos, aunque cada vez más modulada, una restricción del movimiento del conjunto de los ciudadanos. Y en concreto, el martes vamos a solicitar esta nueva prórroga del estado de alarma, dicho al principio de mi intervención, que tendremos ocasión entonces de conocer los extremos que se incorporan de nuevo a ese decreto y también el tiempo de duración que va a ser aproximadamente de un mes y estará en función también de los criterios sanitarios que se marquen en relación como cada territorio se encuentra en esa fase de desescalada. Por tanto, no puedo anticipar esos días concretos, lo haremos dentro de dos días en concreto el próximo martes. Y en relación con las cuarentenas de viajeros, yo creo que en estos días también hemos sido bastante claros respecto a que hay medidas de prudencia, medidas, yo diría, que se basan en la precaución, que nos aconsejan que limitemos los movimientos para propagar el virus, no solo de las personas que vivimos al interior de nuestro país, sino que las personas que vienen de fuera de nuestro país se puedan realizar todos esos desplazamientos de ida y vuelta con las mayores garantías posibles, tanto para las personas que estamos aquí como los que vienen. Y en este sentido estamos trabajando con la Comisión Europea en todas las recomendaciones que se están dictando y nuestra línea de trabajo son coherentes con esas recomendaciones. Hay diálogo con otros países que también están aplicando la cuarentena y, por tanto, hasta en tanto en cuanto se pueda permitir la movilidad de los ciudadanos de nuestro país entre las diferentes provincias y entre los diferentes territorios, también tendrá lugar esta situación de mayor seguridad para las personas que nos visiten. Muchas gracias, Sandra. Mire, desde el minuto uno yo he tenido claro que jugábamos con las comunidades autónomas del mismo equipo y, por tanto, no voy a entrar en ningún tipo de reproche, lo he venido diciendo todos estos días con las comunidades autónomas. Todo el mundo conoce perfectamente las razones técnicas que están claras explicaron por parte del doctor Simón de por qué en ese caso la Comunidad Autónoma de Madrid a juicio nuestro no podía progresar a fase 1 y debía permanecer en fase 0. Los informes a aquellas comunidades autónomas que nos lo solicitan se les trasladan como ha sido el caso de Madrid y le voy a anunciar que cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 1 haremos públicos todos los informes relativos a la fase 1. Cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 2 haremos públicos los informes relativos a fase 2 y cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 3 haremos públicos los informes relativos a la fase 3 con un criterio de máxima transparencia y esto lo haremos así por sentido común y para no fomentar carreras de desescalada que no nos llevarían a ningún sitio. He dicho antes que hay que actuar con máxima prudencia y cautela y así lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Todo el mundo conoce que los informes los elaboran los funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias cuyo máximo responsable es el doctor Fernando Simón todo el mundo creo que a estas alturas conoce al doctor Fernando Simón que comparece diariamente para dar cuenta de los datos estos informes del CAE son elevados a la Dirección General de Salud Pública que me los eleva a mí en base a los cuales yo pues dicto las órdenes respectivas después de haber celebrado reuniones bilaterales tanto a nivel técnico como a nivel político con la comunidad autónoma respectiva. Por tanto las razones están claras están explicadas y yo creo además que son bastante de sentido común y todo el mundo las ha querido conocer las ha conocido y conoce digamos sabe perfectamente los motivos que han llevado a tomar esta decisión. Vamos ahora con Salud suerte también adelante. Buenas tardes ministro soy Patricia Merino de consalud.es y mis preguntas van para el ministro de Sanidad. Por un lado Fernando Simón ha indicado que la mayor parte de los casos que se detectan en España siguen estando asociados al ámbito sanitario entonces queríamos saber por qué los esfuerzos realizados hasta ahora no son todavía suficientes qué está pasando en nuestra sanidad y en nuestros sanitarios. Por otro lado ayer el presidente del gobierno hablaba de la posibilidad de un estado de alarma asimétrico esta decisión dependerá de la fase en la que se encuentre la comunidad autónoma o se basará en otros criterios. Y por último nos gustaría saber qué efectos epidemiológicos podría tener el que no se aprobara el estado de alarma hasta el final de la desescalada. Muchas gracias. Muchas gracias Patricia. Bien hemos hecho desde el primer momento todos los esfuerzos para dar las mejores y máximas herramientas al conjunto de profesionales sanitarios y al sistema nacional de salud en su conjunto para poder combatir esta pandemia global. Es una pandemia global. Todos los países con más tráfico de personas han sufrido efectos similares a los de nuestro país con esta pandemia. Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, los países con más tráfico de personas hemos tenido un nivel de incidencia y de afectación similar al que tiene nuestro país y en todos estos países los profesionales sanitarios cuyo esfuerzo nunca nos cansaremos de subrayar, reconocer y agradecer pues han sido los que han estado en primera línea de combatir. Por tanto, a todos ellos les estamos dando desde el minuto cero los mejores y máximos instrumentos que podemos dar. Sabe usted que hay varios análisis clínicos, estudios para intentar ver qué tipo de medidas farmacológicas se pueden adoptar para prevenir el contagio de este conjunto de profesionales además de equipos de protección individual y además de separación de circuitos en los centros sanitarios. Conjuntamente con las comunidades autónomas estamos focalizando todos los máximos esfuerzos en este capítulo. La segunda cuestión que me plantea usted, efectivamente, el presidente del gobierno anticipó ayer que en función de cómo evolucione la epidemia podría darse el caso de estados de alarma mucho más quirúrgicos. Esto viene a colación de lo que también el presidente del gobierno ha dicho en varias ocasiones de estado de alarma no es una voluntad del gobierno ni es un programa político del gobierno es una necesidad es un instrumento constitucional que por necesidad tenemos que adoptar porque nos permite limitar un derecho fundamental cual es la libertad de circulación que es el mejor instrumento que hemos tenido para combatir la expansión del virus como se ha visto en los datos que hemos otra vez recordado hoy 35% en el inicio del estado de alarma de incremento de contagios diarios 0,18% hoy con los datos que hemos dado a conocer por tanto es un instrumento que hemos de tener preparado vigente hasta que no tengamos un mayor control de la epidemia y en segundo lugar me va a permitir que le pida que me recuerde la última pregunta porque creo que me ha recordado me ha hecho referencia a los efectos epidemiológicos de ah bueno el estado de alarma lo he dicho ya perdón si me la ha recordado a la ministra portavoz gracias querida colega no son nada buenos el estado de alarma es necesario en nuestro juicio porque hay que seguir teniendo la posibilidad de limitar la libertad de circulación de las personas que es el vector la movilidad es el vector que más se correlaciona con el aumento del contagio por tanto en nuestro juicio es absolutamente imprescindible seguir contando con este instrumento constitucional que es el estado de alarma por eso se solicitará como anunció el presidente del gobierno su prórroga por un periodo aproximado de un mes al congreso de los diputados Telecinco solo disponemos de sonido me parece adelante Telecinco si buenas tardes soy María Cente de informativos Telecinco ministro nos gustaría saber con qué apoyos cuenta el gobierno para esta nueva prórroga del estado de alarma si cuenta con los apoyos de sus socios incluyendo a ciudadanos que han manifestado sus dudas sobre si esta prórroga es constitucional o no con respecto al turismo también saber si España se alineará con otros países de la Unión Europea para abrir corredores sanitarios de cara al verano y bueno y ya por último con respecto a Madrid después de su respuesta entendemos que no les van a facilitar los informes como pedía la Comunidad de Madrid hasta que no pasen a la fase 1 y bueno y su valoración la valoración del gobierno sobre las declaraciones que ha hecho la presidenta Díaz Ayuso asegurando que esto de no pasar a la fase 1 les va a llevar a Madrid a la ruina muchas gracias Sí María con respecto a la primera pregunta y las conversaciones diálogo con los grupos en materia de la negociación para el decreto del estado de alarma para que se pueda aprobar en el Congreso de los Diputados decir que durante todos estos días se está trabajando con la totalidad de ellos menos aquellos que se auto excluyeron de esas reuniones de esa bilateralidad como fueron Vox y el Partido Popular por tanto seguiremos haciéndolo hasta el miércoles que el presidente del gobierno defenderá en el Congreso de los Diputados la necesidad la conveniencia de prorrogar el estado de alarma y evidentemente el texto que aprueba el Consejo de Ministros tiene todas las garantías jurídicas cualquier texto está sujeto a todos los los vistos buenos de los diferentes servicios jurídicos de las personas que trabajan en el ámbito del ordenamiento del aspecto normativo de todo lo que produce el Consejo de Ministros y por tanto con la seguridad de que la solicitud que se lleva al Congreso de los Diputados cuenta con todos los parabienes jurídicos necesarios respecto a las dos preguntas que me ha formulado María respecto al turismo no es un sector muy importante la mejor forma de preservar el sector turismo es justamente tomando las medidas necesarias para preservar bajo control la epidemia como estamos haciendo y se está trabajando en ese sentido de una forma muy intensa con las autoridades europeas para tomar aquellas medidas todos los estados de la Unión conjuntamente para poder asegurar que se puede cuando sea posible retomar la actividad turística en las mejores condiciones de seguridad para todos para nosotros como país que recibimos a turistas y para los turistas que vienen a disfrutar de las bondades de nuestro país respecto a la pregunta que me ha hecho relativa a la comunidad de Madrid yo ya he dicho antes que no voy a entrar en ningún tipo de reproche ni de confrontación con ninguna comunidad autónoma desde el minuto uno he tenido claro y sigo teniendo claro hoy que jugamos en el mismo equipo el gobierno de España y las comunidades autónomas simplemente decirle como he dicho en mi primera intervención que salvando vidas salvamos empleos y salvando vidas salvamos empresas esto es la forma en que nosotros vemos la situación y también he hecho un anuncio es que cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 1 daremos a conocer todos los informes relativos a la fase 1 cuando todas estén en la fase 2 daremos a conocer todos los informes relativos a la fase 2 y cuando todas estén en la fase 3 daremos a conocer todos los informes relativos a la fase 3 al margen de esto aquellas comunidades que piden informes relativos a su comunidad autónoma pues naturalmente lo tendrán a su disposición creo que esto es de sentido común no vamos a favorecer ninguna carrera para la desescalada que no nos no es concorde con los criterios de cautela por evidencia y seguridad que han guiado guían y seguirán guiando nuestra actuación pregunta ahora Estrella Digital Buenas tardes ministros Raúl Sánchez para Estrella Digital quisiera trasladar una pregunta a la ministra portavoz y ministra de Hacienda por un lado en cuanto a los créditos ICO recientemente el presidente de ATA de la Asociación de Autónomos Españoles ha afirmado que en torno a 1.200.000 operaciones se han presentado para la financiación para el tema de los créditos ICO y de ese 1.200.000 600.000 están esperando y 300.000 están denegados entonces solo se han aprobado 300.000 ¿qué solución se les va a poder dar a estos autónomos? por un lado a esas 600.000 personas que están esperando la financiación para sus negocios y a las 300.000 que se les han denegado este tipo de operaciones y por otro lado al ministro Illa quería trasladarle dos preguntas por un lado esta mañana el primer ministro Giuseppe Conte ha afirmado que mañana los italianos serán libres por fin y van a poder hacer cualquier tipo de actividad salvo acudir a piscinas y a gimnasios ya que no pueden esperar a una vacuna ¿cómo valora estas palabras? y si cree que en un breve espacio de tiempo el presidente de gobierno podrá decir eso de los españoles y luego una pregunta más concreta en cuanto a los municipios de menos de 10.000 habitantes que están en fase cero ¿podrán salir libremente en cualquier hora del día para poder hacer paseos? muchas gracias Sí Raúl no sé qué datos dispone ATA respecto al número de personas de los autónomos que han solicitado estas operaciones de los créditos ICO recordar que han sido ya 64.000 millones los que se han puesto a disposición del sector empresarial y que ya el presidente anunció en el día de ayer que próximamente volveremos a incorporar otro nuevo tramo de 20.000 un nuevo tramo que estará ajustado a las necesidades de la demanda que se haya presentado por parte de las diferentes empresas en algunas ocasiones el 100% se ha destinado a pymes y autónomos en otras ocasiones el 50% es decir que queremos personalizar esas líneas en función de lo que realmente se demanda por parte de las empresas que están acudiendo a esta fórmula de financiación si te decía que te puedo dar el dato de las últimas operaciones hasta 13 de mayo en concreto en pymes y autónomos donde se ha alcanzado 364.213 operaciones esto significa que el 98% del total de los créditos se han solicitado y se han asignado a estas pymes y a estos autónomos hay un importe avalado de 25.277 millones de euros esto significa que está en torno al 70% de los dos primeros tramos que como recuerdan ustedes el segundo era plenamente dirigido a este colectivo y la financiación que ha llegado a pymes y autónomos está en torno a unos 32.000 millones de euros estos son los datos que yo puedo facilitar oficiales de lo que las entidades financieras y el propio ICO han ido registrando a lo largo de estas operaciones entiendo que el dato que pueda disponer ATA sea coherente con estas cifras que se han planteado en el día de hoy y la respuesta que está dando el gobierno de España ha sido justamente el anuncio de ayer del presidente que volver a poner a disposición del sector productivo del tejido empresarial otros 20.000 millones que se harán insisto en el consejo de ministros atendiendo a esas demandas que se hayan podido presentar por parte de las empresas y siempre han visto ustedes que como mínimo el 50% de esas líneas se han destinado a estas operaciones e incluso en alguno de los tramos el 100% de los 20.000 millones se destinó a PyMEI autónomo habrá que ver con los datos actualizados cuáles son las necesidades y a ellas daremos respuesta Gracias Raúl por sus dos preguntas bueno yo tengo que manifestar todo el respeto por el trabajo y las decisiones que tomen las autoridades sanitarias y el primer ministro italiano nosotros tenemos un contacto fluido con estos países yo hace unos días que no hablo con el ministro de Sanidad italiano con mi colega Roberto Esperanza normalmente lo hacemos los lunes pero todo el respeto y toda la consideración por las medidas que decidan tomar nosotros tenemos nuestro propio hoja de ruta que ustedes conocen es un plan de transición a la nueva normalidad en distintas fases asimétrico gradual flexible que se adapta a la situación epidemiológica de cada unidad territorial y sobre el que vamos progresando con unos mecanismos muy claros de cogobernanza con las comunidades autónomas siempre en base a la evidencia científica disponible que nos trasladan los distintos expertos de salud pública tanto de las comunidades autónomas como del gobierno de España y en base a criterios de prudencia y en esa fase esencial y quiero aprovechar su pregunta para reiterarlo la responsabilidad individual es la clave actuar individualmente con mucha responsabilidad siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y del gobierno de España respecto a los municipios de menos de 10.000 habitantes cuando la orden aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado estamos ultimándola yo creo que en los próximos días vamos a intentar que sean cuantos menos mejor salga publicada efectivamente en los municipios mejor incluso que los núcleos urbanos aislados de menos de 10.000 habitantes gozarán no solo de la libertad vamos de la supresión de las franjas que ahora regían los distintos pasillos horarios en los cuales se pueden celebrar determinadas actividades van a quedar eliminadas para estos núcleos urbanos de menos de 10.000 habitantes y habrá algún otro tipo de medidas de flexibilización para estos municipios para esta España rural estamos acabando insisto de trabajar en ello con la vicepresidenta cuarta de transición ecológica y reto demográfico y nos están llegando propuestas muy interesantes y muy bien trabajadas por parte de las comunidades autónomas que vamos a integrarlas después de un análisis conjunto con ellas mismas ¿Algón Televisión? Buenas tardes Hola muy buenas tardes la primera pregunta es para el ministro Illa quería preguntarle si han previsto medidas especiales para aquellos municipios que están situados entre dos provincias o dos comunidades autónomas y la segunda pregunta es para la ministra portavoz María Jesús Montero queríamos saber si entre esas medidas económicas aprobadas han previsto algunas para aquellas familias con hijos que tengan que incorporarse al mercado laboral y no puedan teletrabajar muchas gracias Muchas gracias Ana por sus preguntas yo voy a responder a la primera los municipios que están en el límite administrativo de una provincia o de una comunidad autónoma pues tienen limitada la movilidad a la unidad territorial en la que forman parte excepto en aquella movilidad que ya estaba permitida en el marco del decreto de alarma cual es la movilidad por razones laborales o profesionales por razones sanitarias o por razones de fuerza mayor excepto para en estos casos que ya se permitía la movilidad en el marco del decreto de alarma los municipios tienen que acogerse a las mismas restricciones es decir por todas aquellas actividades de fase 1 fase 2 o fase 3 ven limitada su movilidad a la unidad territorial de la que forman parte y la segunda pregunta Ana decir que efectivamente la conciliación sigue siendo una prioridad para nuestro gobierno estamos trabajando diferentes fórmulas diferentes posibilidades en coordinación con otras administraciones comunidades autónomas y ayuntamientos en el momento en que tengamos articulados las diferentes propuestas que pueden ser de utilidad así os la daremos a conocer siendo conscientes de que esa conciliación es un elemento fundamental sobre todo en estos momentos donde no hay posibilidades de que haya contactos efectivos de los niños con otras personas que habitualmente puedan estar a su cargo Toma la palabra el grupo Yoli Buenas tardes ministros Toma Márquez de Viena de Sevilla quería saber si las provincias que han entrado en la fase 1 o que van a entrar en la fase 1 este lunes como Granada y Málaga podrían acceder a las 2 la siguiente semana o deben esperar los 15 días después me gustaría que aclarara cuándo se permitirán los viajes intraprovinciales porque ha surgido la duda al menos en Andalucía por parte del gobierno andaluz que dice que es la fase 2 pero entendemos que es la fase 3 no sé si en estas medidas que está tomando el Ministerio de Sanidad de relajar algunas de las fases sobre la marcha podría podría ocurrir esto y después hay algunas comunidades autónomas como Andalucía pero también Murcia que llevan varios días con el número reproductivo el número R no sé si disparado pero ya por encima de uno y no es una cuestión de días sino de varios Andalucía está en 1,28 y Murcia incluso está un poco más alto y para la Ministra portavoz quería saber si hay ya un criterio fijo de reparto del fondo de los 16.000 millones de euro para las comunidades autónomas muchas gracias muchas gracias Juan Manuel en principio las unidades territoriales que progresan de fase tienen que permanecer 14 días en esta fase es el periodo máximo de incubación y es el criterio de prudencia para ver cómo afecta las medidas nuevas cómo afectan a la evolución epidemiológica entonces el criterio general que vamos a intentar respetar siempre a no ser que haya cuestiones muy excepcionales que permitieran reconsiderarlo pero en principio cada provincia cada unidad territorial que progresa a una fase debe de permanecer 14 días en la misma los viajes entre provincias entre unidades territoriales provincias o islas o áreas básicas de salud para aquellas comunidades autónomas que han decidido adoptar esta unidad territorial no están permitidos hasta la nueva normalidad en todo el proceso mantenemos la restricción de movilidad para actuar con un criterio de máxima polidencia y evitar que de haber un rebrote pudiera extenderse a otras unidades territoriales es una medida fundamental en el diseño del plan de transición a la nueva normalidad y que permite ir acotando los rebrotes a ciertas unidades territoriales por tanto no hay posibilidad de movilidad entre provincias en el caso de la comunidad autónoma de Andalucía que ha escogido comunidad territorial de la provincia hasta la nueva normalidad y respecto a las provincias de Andalucía y al índice de reproducción este es un dato secundario secundario en el sentido de que se calcula a partir de datos primarios y es muy importante uno el método de cálculo y dos las hipótesis del mismo son dos comunidades autónomas que están teniendo un control de la epidemia muy notable y muy eficiente las dos están haciendo lo quiero decir un gran trabajo ignoro el cálculo al que usted me pregunta con que hipótesis se han hecho pero la información de la que yo dispongo es que en ambos dos casos el índice de reproducción calculado por fecha de inicio de síntomas que es como los funcionarios y los técnicos del CAES lo calculen está por debajo de uno Sí, Juanma y un saludo y en relación con las diferentes cuestiones que me has planteado decir que evidentemente el Ministerio de Hacienda está trabajando en una propuesta justa pero una propuesta que cumpla con el objetivo con el que se genera el fondo que es justamente atender los gastos ocasionados con motivo de la pandemia de forma recíproca a como nosotros estamos planteando como país al conjunto de la Unión Europea que se atienda la construcción de transferencias de fondos que intenten fundamentalmente compensar a los países con mayor impacto con motivo de la pandemia dicho esto hemos ido durante estos últimos días trabajando en diferentes sugerencias que se nos hicieron llegar por parte de las comunidades autónomas una de ellas es el cambio de población ajustada a población protegida equivalente no tenemos ningún inconveniente la segunda tiene que ver con que se pondere no solo el número de PCR positivo sino también negativo en nuestro caso sería el número total de PCR tampoco tenemos ningún inconveniente y luego en último lugar dar un poco de mayor peso a la población elemento que estamos valorando y que estamos ponderando y de la mano de ese fondo también hay que recordar que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas más de 3.000 millones para la reprogramación de los fondos europeos una negociación que ha sido complicada con Bruselas y que concretamente para Andalucía le va a permitir justificar gastos sanitarios por un importe aproximado de 1.068 millones de euros adicionales a los que reciba sobre el fondo creo que es un esfuerzo el que se está haciendo justamente para que todas las comunidades puedan en la medida de sus posibilidades tener una mayor capacidad económica por tanto que se vean atendidas por parte del gobierno de España para que esta situación de crisis económica que se deriva de la sanitaria no provoque un grave perjuicio a las cuentas públicas de comunidades y sea el gobierno de España el que se quede con el déficit y con el endeudamiento cadena 3 argentina adelante hola muy buenas tardes Adrián Crañorini cadena 3 argentina la primera pregunta probablemente para la ministra portavoz pero probablemente también para el ministro Illa el presidente del gobierno ha propuesto esta semana la cogobernanza con las comunidades autónomas para la última fase del estado de alarma salvo según parece si se siga manteniendo para el ministro de sanidad para el ministerio de sanidad que mantendría el mando único dado que hasta el momento la dinámica de mando único responsabilizaba al gobierno central y que generaba ciertas críticas de las comunidades autónomas en caso de ponerse en marcha esta cogobernanza implicará también una corresponsabilidad insisto cogobernanza corresponsabilidad de las comunidades autónomas de las medidas que allí se decidan y para el ministro Illa lo voy a leer porque quiero ser preciso alguna aclaración sobre el proceso de certificación de productos sanitarios adquiridos en esta pandemia mascarillas EPIs han llegado a destino se decían que contaban con todos los sellos de la Unión Europea luego incluso algunos se retiraban habiendo sido distribuidos exactamente que controla la Unión Europea la trazabilidad del producto se ha fabricado en tal lugar se ha embalado correctamente pero no parece haber una comprobación idónea por ejemplo de los grados de protección muchas gracias muchas gracias Adrián y efectivamente quiero recordar algunas cuestiones que son importantes en primer lugar que las comunidades autónomas nunca perdieron su ámbito competencial todas las comunidades autónomas pueden y pudieron seguir desarrollando todo su marco competencial eso sí había la dirección de un mando único porque en cualquier crisis no solo sanitaria en cualquier crisis de cualquier tipo es evidente que hay que coordinar ese conjunto de actuaciones pero insisto nunca perdieron las comunidades autónomas su marco competencial en segundo lugar decir que ya se ha avanzado mucho en materia de cogobernanza de hecho en el último decreto de estado de alarma justamente se planteaba el que la cogobernanza era un eje transversal de todo el decreto y por tanto que los procedimientos por los que el Ministerio de Sanidad iba a ir firmando los pases de cada uno de los territorios a la siguiente fase iba a contar con no solo la aportación sino con la discusión y el debate conjuntamente con las comunidades autónomas aunque posteriormente es el Ministro de Sanidad el que firma la correspondiente orden todo ello dentro del debate técnico científico del debate sanitario que es donde se producen estas discusiones a propósito de los indicadores o a propósito de la capacidad asistencial que tiene el sistema sanitario para que en caso de rebrote se pueda atender sin ningún tipo de dificultad el conjunto de situaciones ahora en el nuevo decreto de alarma quedará reafirmada esa capacidad de cogobernanza con el conjunto de las comunidades autónomas pero ha presidido toda la fase de esa escalada y lo irá presidiendo hacia el paso a esa nueva normalidad Muy bien muchas gracias Adrián por su pregunta que agradezco porque permite una vez más clarificar cómo hemos procedido en los procesos de adquisición de material quiero recordar que en el contexto de un mercado muy enrarecido con una demanda muy superior a la oferta de los productos que estábamos todos intentando comprar en un mismo momento el primer procedimiento que hemos seguido al menos por parte del Ministerio de Sanidad me consta también que por parte de las comunidades autónomas que han seguido adquiriendo productos en estos últimos meses es comprobar que el producto que adquiríamos tenía las especificaciones técnicas requeridas por nuestros expertos sanitarios y también las condiciones para ser comercializado en la Unión Europea es decir el sello CE o una extensión de este sello que le permitiera ser comercializado en la Unión Europea el segundo paso ha sido la validación del proveedor es decir analizar que el proveedor también reúne los requisitos de seriedad tanto por lo que respecta al producto que nos suministra como a sus características empresariales y comerciales para poder digamos confiar en que cumplirá los tratos comerciales eventualmente alcanzados con él en tercer lugar un control en origen mediante AENOR pues hemos desplazado con el apoyo de los servicios diplomáticos de nuestro país que el producto que se cargaba de los medios de transporte para ser trasladado a nuestro país pues era el producto comprado con las especificaciones compradas es decir un control en origen a la hora de antes del traslado del producto y en cuarto lugar cuando nos encontramos con algunas partidas pues de un producto de productos que no cumplían con estos requisitos pues hemos decidido establecer un control en destino es decir una vez llega el material todo el material es testado en función del tipo de producto en los laboratorios adecuados la mayor parte de productos testados en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para verificar que cumple con los requisitos esto efectivamente ha demorado un poco la distribución del material puesto que ha tenido que ser testado y evaluado en nuestro país son los cuatro pasos los cuatro hitos que hemos ido siguiendo en todo el proceso de compras yo también quiero manifestar a raíz de su pregunta un agradecimiento a las autoridades del gobierno chino porque han estado en todo momento con una actitud de colaboración y de facilitación del proceso de adquisición de materiales en unos momentos que quizá hoy pueden estar ya un poco más atinuados en la memoria colectiva de todos pero que fueron momentos muy duros en que España necesitaba adquirir con muy poco margen de tiempo mucho producto y ahí no olvidamos que las autoridades chinas en su momento ayudaron y colaboraron y por tanto yo también quiero dejar constancia de ello en la respuesta que doy a su pregunta dos últimos turnos de palabra tiene ahora la oportunidad de hacer sus preguntas Crónica Balear Hola buenas tardes Esther Ballesteros de Crónica Balear yo quería preguntar a la portavoz más bien en clave turística algunas zonas como Sicilia han anunciado que subvencionarán a los turistas la mitad del precio de los vuelos y un tercio del coste de las estancias en hoteles ¿ha previsto el gobierno alguna medida similar? para evitar que zonas como Baleares pierdan competitividad frente a aquellas y luego por otro lado Baleares Canarias Ceuta y Melilla han solicitado al Estado fiscalizar el precio de los vuelos con la península ya sabes se ha constatado un incremento en el coste desde que el descuento para residentes se situó en el 75% no sé si han comentado algo al respecto en la videoconferencia con los presidentes autonómicos o si tiene sobre la mesa el gobierno alguna medida al respecto sobre todo para evitar que se produzcan incrementos de precios todavía mayores en los billetes de avión durante la desescalada muchas gracias sí muchas gracias Esther decir que en relación con la primera pregunta como se ha venido anunciando por los departamentos estos días me refiero a un concreto de industria y turismo el propio presidente del gobierno lo transmitió en el día de ayer el gobierno tiene previsto poner en marcha un plan de reactivación de una parte de nuestra economía fundamental de aportación de nuestra riqueza como es el sector del turismo que permita pues que durante este periodo de la desescalada lo que queda desescalada y sobre todo una vez que volvamos a esa nueva normalidad y hasta que tengamos una vacuna tener posibilidades de promover diferentes entornos en donde podemos animar a que las personas de nuestro país o las personas que se mueven más cercanas más vecinas a esos entornos puedan utilizar el turismo de interior o puedan utilizar el turismo gastronómico el turismo cultural como elemento fundamental que ahora espero a las próximas vacaciones de verano decimos siempre espero porque todo esto por supuesto está modulado y está atravesado por los indicadores sanitarios y por las diferentes decisiones que en el ámbito sanitario se vayan adoptando pero sin duda en nuestro país se pondrá en marcha un plan de reactivación de ese turismo que contará con los agentes del sector y que nos permitan pues justamente ver de qué manera segura somos capaces de promocionar destinos que sean atractivos para el conjunto de los países de forma internacional y por otra parte y mientras tanto el poder fomentar un turismo interior que nos permita tanto en nuestras playas como en nuestras zonas rurales ser capaces de que durante estos próximos desplazamientos del verano que ojalá se produzcan podamos tener una capacidad para que de alguna forma contribuyamos entre todos a uno de los elementos de riqueza más importantes de nuestro país y en relación con la segunda pregunta sí decir que en la agenda del gobierno está la fiscalización que nos pidieron los gobiernos insulares de ambos archipiélagos respecto a que pudiéramos ver si efectivamente se respeta hay un un seguimiento de los precios de los vuelos que están subvencionados por el gobierno de España quiero recordar que es el 75% de los desplazamientos hacia la península de las personas que residen en Baleares o que residen en Canarias al efecto de evitar que se puedan producir situaciones abusivas o de que subvencione la parte que subvencione el gobierno al final parezca que el usuario que el ciudadano siempre tiene que aportar una parte fija cuando hemos ido incrementando de forma progresiva la aportación por parte del gobierno es verdad que todos los elementos relativos a este control quedaron un poco postergados con motivo de la pandemia en donde ya no se produce no se está produciendo esta circulación pero seguro que en esa vuelta a la nueva normalidad será una de las materias que tendremos que abordar de forma prioritaria Finalizamos este turno de palabra de preguntas desde Turín pregunta a la estampa Sí, buenas tardes soy Francesco Olivo ¿Por qué España mantiene la prohibición de los vuelos desde Italia? Si no me equivoco la decisión fue tomada el día 10 de marzo antes de la declaración del estado de alarma pero bueno parece que ahora el contexto sea un poco distinto entonces Italia era el foco de la pandemia en Europa no solo en Europa y ahora claro las cosas parecen ser muy distintas pero me consta que España mantenga esta ley y segunda pregunta más en general si el gobierno está preocupado por la decisión de la y de la no que se propone reabrir las fronteras que se pueda generar una competencia entre países de la Unión Europea países incluso aliados en esta fase del debate europeo gracias muchas gracias Francisco por su pregunta hay una orden del Ministerio Interior con una limitación temporal portuaria y aeroportuaria vigente para todos los países en la que hay que circunscribir esta orden que usted menciona efectivamente que es una orden previa de limitación de prohibición de los vuelos con Italia una orden que en su momento tuvimos ocasión de comentar personalmente al menos yo con el Ministro de Sanidad Roberto Esperanza y que también entendió perfectamente que en las fases epidémicas en que nos encontrábamos era lo más prudente de tomar esta orden la vamos a revisar pero efectivamente se enmarca ya también en el contexto de esta limitación temporal que hemos hecho de todo el tráfico portuario y aeroportuario conjunto de países que viene complementada como usted sabe con la necesidad de una cuarentena al menos hasta que acabe la fase de desescalada y siempre que lo sigamos viendo necesario la mantendremos para garantizar la salud tanto de nuestros ciudadanos como de aquellas personas que nos visitan Pues esta ha sido Ministro la última pregunta y con ello finalizamos esta comparecencia Hay una segunda pregunta que pensaba la ministra que iba a contestar usted que es la de pues si quiere la que hace referencia a la a la preocupación de una competencia entre países nosotros simplemente decirle que no no enfocamos esto nunca desde el punto de vista de competir a ver quién llega antes no sé dónde simplemente se trata como he dicho de progresar siempre con seguridad con prudencia con mucha solidaridad entre cientos países de la Unión Europea especialmente con nuestros vecinos italianos insisto con los que mantenemos un contacto muy fluido a todos los niveles a nivel de evolución de la epidemia a nivel de compartir las medidas que tomamos porque unos aprendemos de los otros y los otros aprendemos de los unos Diríamos que también en turismo no se trata de correr una carrera hacia ninguna parte sino a un lugar seguro decía que con ello termina nuestra comparecencia en el día de hoy deseándole al conjunto de los ciudadanos que aprovechen y que disfruten de esta nueva forma de relación que pasa de forma obligada por el mantenimiento de la distancia social por el lavado frecuente de las manos porque eso hoy por hoy nos está permitiendo salvar vidas muchas gracias gracias